Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal del Fede Games Le vamos a dar a los primeros minutos de Tyrantfall 2 Ya le hemos dado un ratillo fuera de línea Para tener la reseña lista la cual podrás ver sin falta en el canal del Fede Lobo Pero mientras tanto vamos a darle a los primeros minutos de la campaña Para que veas por ti mismo de que se trata Una cosa es que nosotros demos la opinión y otra cosa es que tú veas el juego y decidas si te gusta o no, si te vale la pena Entonces para eso es este bonito canal Como bien saben este juego está para Playstation 4, también para Xbox One Y aparte de algunos cambios online también tenemos campaña ya en este Tyrantfall 2 A mi se me hacía como que si al 1 le faltó indiscutiblemente una campaña Siempre es un agregado ¿no? Porque aunque muchos no juegan la campaña De repente si hay comentarios de no manches es que no tenía campaña Es que nada más era juego en línea y bla 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 ¿no? Pero bueno ya me cayo De todo lo que he visto en las batallas de la frontera El piloto es el depredador de la cima Rápido y ágil Elegante Pero devastador Perceptivo Hábil E incansable Un piloto mira el mundo de otro modo Los muros se convierten en rutas de flanqueo Los pilotos pelean diferente Experimentados en maniobras de engaño Incluso las probabilidades más remotas se tornan a su favor Pero lo que realmente separa al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla Es el lazo entre piloto y titán Cuando se enlaza un titán Un piloto solo puede ser detenido por una fuerza devastadora O un igual La frontera ha sido el único hogar que he conocido Durante años la IMC ha destruido nuestras tierras Tomado nuestros recursos a la fuerza Contaminado y destruido nuestros planetas Y nos ha matado por intentar resistir A pesar de las recientes victorias en Demeter y más allá Nos queda un largo camino para derrotar a la IMC Ahora sirvo de fusilero en la milicia Luchando por liberar la frontera Me queda un largo camino para convertirme en piloto Pero cuando llegue ese día Espero estar a la altura Una historia de inspiración La nueva flota de milicia está en camino para atacar a un planeta controlado por la IMC llamado Tifan La presencia de civiles solo sé que tienen unas instalaciones de investigación militar de la IMC Mi entrenamiento como piloto continúa con el capitán Lastimosa Un piloto de nivel maestro a bordo de James McAllen No sé por qué eligió ser mi mentor Pero es una oportunidad que no puedo dejar pasar Sí, 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 claro, claro Circuito de piloto Aquí vamos, fusilero Cooper Ay, qué demonios La nave repetiría el ciclo de potencia de la cápsula desde la última vez Hay que recalibrar Estoy encerrado Mira las luces Mira las luces otra vez Aquí ¿Te parece que está bien, Cooper? Confirmar controles de vista Sí Bien, ya acabamos Veamos cuánto recuerdas de la última vez Ajustando el enlace neuronal No es igual que un enlace de titán No Para aprender nuevas habilidades Necesitamos el estado mental apropiado Ah, mucho mejor ¿Ahora? Técnicamente no debería entrenarte Pero veo potencial en ti ¿Ya? Además, estamos en guerra ¿Quién tiene tiempo para clases, eh? No manches, me voy de este lado Y se ve bien chido Ok En el primer Titanfall Había como que este Este tutorial, ¿no? Vamos a ver más rápido Teóricamente aquí va el sprint automático Sí, señor Qué bonito se ve esto, eh Capitán la estimada Ok Sí, está bonito, está bonito Está bonito, mira, mira ¿Dónde estás? Ahí, ya te vi Esta sí me la sé Esta sí me la sé ¿Y ahora? Ok Yo estoy hecho para esto Claro que sí No El fantasma me sigue a mí No tengo tiempo Para esas, este Indicaciones Cállate No quiero pelear Oye, ¿por qué aquí las cosas van para arriba? ¿Me puedes decir? Casa y hogar Nada sucede Nada sucede como lo esperas Debes estar preparado para usar cualquier arma que encuentres en el campo Estas son solo algunas de las armas con las que me he topado por aquí Oh, son armas Es hora de probar la puntería Perfecto Esta siempre la uso en multijugador A ver esta Está bonita también Esta también Oh, está pechocha Mira no match A ver ¿Qué otras? ¿Qué otras hay? Esta es la misma que llevamos allá, ¿no? Simón Eh, pues yo elijo llevar Esta chula Vete, vámonos Que desestable con gran impacto Ajá Claro que sí, señor Yo la recargo Yo ya la recargué Usted no tiene que enseñarme nada Yo ya estuve jugando en línea Hartas veces Hartas veces ¿Eso fue el primer Titanfall? Yo, yo lo jugué también Yo lo jugué Bien Practica más si quieres Y luego vea el circuito Ya ¿Y cuál circuito? ¿De cuál circuito hablo usted? Ah, mira, aquí tenemos A ver esta Oh, esta está buena Oh, ya te patrocinan Ya te patrocinan las armas Eh A ver, vamos a ver esta Esta es la normal, ¿no? Esta es la que escogí Y A ver esta También está bonita Hay que llevarnos esta Creo que es la misma, ¿va? Yo estoy aquí, señor Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entréneme Entréneme, por favor Por favor Inicio Entré Sí, señor Entra el circuito De pilota Y logra un objetivo Los pilotos deben buscar El equilibrio en el combate La velocidad es esencial Pero también acertar Al objetivo Claro En el circuito Practicamos esto Hasta que se convierta En algo natural Claro, claro Oye, ¿y si me dispara? Por aquí ya sabemos Dónde están los objetivos O sea Es trampa Recuerda que eres más rápido Cuando corres por las paredes Intenta Sí, señor No, no, no Espérate, espérate No, no, no Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Pum! Fallé Perdóneme, señor Perdóneme, soy un idiota Soy un idiota No llego para allá arriba Vaya soldado Usted sí que es cabrón Lo logró hacer En 42 segundos Yes, yes, yes ¿Qué? Consejos para mejorar Ahora que calentaste Si quieres un auténtico desafío Puedes correr contra pilotos fantasma Aunque les hago una advertencia Los pilotos que grabaron estos fantasmas Son los mejores de la ER My God Si puedes arribarlo Estarás cerca de convertirte en todo un piloto Prueba el circuito las veces que desees Cuando acabes Tengo algo especial para mostrarte Perdóneme el circuito del piloto Luego recubro Con el capitán lastimosa A ver, está Esta está más pesada, ¿no? Ay, güey Este La verdad es que ya no Ya no distingo De cuál arma es cuál Esta es la que ya traía A ver esta Chale, ¿por qué tienen que recargar a este güey? A ver Nope Quiero un arma de tiro rápido Quiero un arma de tiro Ahí va automática Ya equipada A ver, yo quiero esa Bueno, no Quiero, quiero Perdón Quiero, quiero, quiero Yo quiero, quiero No, pero por qué no recargas Me cae que las recargas Bueno, ya escogí una Maldita sea Ya te pinches Patrocino Vamos a darle con esta Para iniciar otro Elige Reiniciar el circuito De United States Después dale Yo vi los comentarios No manches, Fede Lo mueres bien, tronco Mejor acércate, ¿no? Me conviene acercarme Con esta pinche arma Corre, corre, corre No manches, Fede Lobo Sí, mejor te conviene acercarte Corre, corre, corre Acá abajo Vámonos, vámonos, vámonos No, güey Tú sí que eres bien lento Aquí arriba, aquí arriba Vámonos, vámonos, vámonos Acabas de superar a la comandante Briggs Pero no será por mucho tiempo Es muy competitiva ¿Qué dijiste, güey? ¿Qué dijiste tú, güey? Bueno, ya ¿Acabaste con el circuito? Yes Quiero ver qué es lo siguiente Quiero ver qué es lo siguiente Bien, esto te va a gustar Es hora de que conozcas La otra parte de ser piloto A ver Uy Vámonos, llama uno Ok Los pilotos no son los únicos Que pueden hacerlo Los pilotos no son los únicos Que pueden hacerlo Solo es una simulación, fusilero Esto no va en serio Pero antes Necesitamos más espacio Oh my god, godness Ese es mi compañero, BT Es de clase vanguardia Está hermoso Tecnología casera de la milicia Está hermoso como usted El chasis del primer titán Lo diseñamos nosotros No tuvimos que robarlo de IMC Ok Adelante, fusilero Llama a tu titán Viene en cualquier dirección Impulsa para llamar a un titán Ahora lo hay Ahí viene, mira Uy Ah, cabrón Qué verdad Ah, allá venía mi titán Un minuto para la descompresión Va a estar preparado Confía en mí Sí, señor Todo es personal A los puestos de combate Me encanta cómo bajan los titanes La verdad Atentos Nos están matando O eso intentan Buena sesión Ya vas a hacerte con ello Fusilero Vamos a hacer de ti un piloto Pero hoy no No hay tiempo ¡Lastimosa! Anderson Nos vemos abajo Hoy vamos a ver un nuevo planeta Tal vez muramos ahí Nos vemos abajo, fusilero Buena suerte Sal de esa cápsula, Cooper Nos reuniremos en el transbordador No, mejor yo me quedo acostado Este, dice Selecciona la dificultad en campaña Que prefieras Tienes alguna experiencia Con juegos de disparos Juegas por las historias envolventes Y por desafíos Sin demasiadas complicaciones Vamos a darle en difícil Creo que es la primera vez Que le vamos a dar En un juego difícil Dificultad seleccionada Se estableció la dificultad difícil En campaña Puedes cambiarla en cualquier momento Desde el menú pausa Ok Entonces ahorita voy a cortar Y sin que ustedes me vean La voy a poner en fácil Ok La verdad es que El primer Titanfall A mi me llamó muchísimo la atención Me acuerdo que cuando salió La beta del primero Yo andaba así como loco Tratando de conseguir una Fue este El güero Quien me pasó su Su código Este Desde su Xbox Entonces teníamos que andar ahí Repartiéndola Pero La verdad es que estaba Muy muy buena Muy interesante Esta onda del Del titán Cuando bajaba el titán Era el momento más glorioso La verdad es que si Tenía una dinámica Muy 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 chida Para un juego De primera persona Que al final de cuentas Muchos dicen que no Otro juego Otro shooter Pero la verdad es que Esta onda de los titanes Si le da la variante Ya me callo Cogeo Motivator 왼쪽 Había una torre de la flota De la milicia Entonces buscaron La CAO del planeta Fybon Nuestra información Era incorrecta Amamur No alcanza Esta operación va a salvar, nos caemos, repito, nos caemos. Señores, Rickman Army, vio muchísimas defensas antiurbitales, no aparecían en los mapas. ¡Machina los puertos sin colores! ¡No se muere la nave! ¡Repito! ¡No se muere la nave! ¡Arosolva vida! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Aquí la MC se echa empacadas! ¡Caemos, repito, caemos! ¡Porque se le ha sido un picadillo! ¡No podemos pasar! ¡Aquí la MC se echa! ¡Sal de ahí, hermano! ¡Sal de ahí! ¡Vamos a madriar, gente! ¡Vamos a madriar! ¡Oh, Dios mío! ¡Amigos, ¿cómo están? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos ya! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡No manches! ¡Son robots! ¡Son Robocops! ¡Madre mía, perros! ¡Tomen esto! ¡Ja! ¡No le dio a nadie! ¡A ver otra! ¡Ahora sí sí, ¿no? ¡Ahora sí sí! ¡Quiero matar! ¡Tomen eso, perros! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Tomen! ¡Tomen esto, malditos! ¡Rápido, recarga, rápido! ¡No recarga muy rápido este señor! ¡Porsigamos! ¡Vamos con nuestro grupo de amiguitos! ¡Habla el capitán, lastimosa! ¡Tengo su ubicación! ¡Voy en camino! ¡Muchas gracias, lastimosa! ¡Por favor, tráete a tu titán! ¡Que se veía bien bonito! ¡De verdad! ¡Que sí! ¡Vieras cómo se ven los titanes! ¡Así caminando! ¡Se ven bien bonitos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que recargarlo! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, por favor! ¡A la madre! ¡Cúbreme! ¡Madre mía! ¡Cooper, no te ves nada bien! ¡Aguanta! ¡Puede que esto te deje inconsciente! ¡Pero estarás bien al despertar! ¡Lastimosa! ¡Vienen titanes hostiles! ¡Depredadores de la silla! ¡Recibido, vete! ¡Agáchate, Cooper! ¡Vete, vámonos! ¡Madre mía! ¡No! ¡Se echaron a mi cuate! ¡Chin! ¡No me jodas! ¡Tenemos 18 horas! ¡18 horas hasta que el arca esté sellada y lista para entregarla! ¡Ey, Richter! ¡Deja los cadáveres en paz, bastardo enfermo! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡No nos pagan para recoger cuerpos! ¡Vámonos! ¡Ah, caray! ¡Vámonos! Ah, vivió el wey No manches que vivió Vaya, somos Somos un grupo con mucha suerte No No Amigos ¿Cómo estás compadrito? Dios ¿Qué le pasó a ustedes si me han piloto? Te voy a ayudar, ven Te voy a ayudar No diga eso señor No diga eso Capitán, usa mi casco y mi kit de salto Esto va en serio Cuídalo Señor, no me diga usted de eso Vito que era actualizada Sí, siempre quise ser un piloto Pero no así Eliminaron al capitán lastimos a combate Derivaron a James McAllen Lo que queda de la novena flota de la milicia Está esparcida en naves salvebidas Por todo Typhon o Typhon Tal vez algunas de las naves principales escaparon Pero no tengo forma de saberlo Este es un territorio ocupado por el enemigo Y la AMC viene por nosotros Dios No Mejor me voy a matar con esta piedra Ah, es una tumba Qué idiota Madre mía Ok What the fuck is this What the fuck is this No hubo usuario encontrado Nombre Jack Cooper Nombre de serie Tipo de sangre Ah, ahí a poco Todo eso nomás poniéndose ese casquito Iniciar los sistemas de combate de pilacha Oye, pero que no El titán si se lo habían fregado Madre mía Yes My god Aquí tenemos un muertito Gracias a este casco puedo verlo Titán clase de vanguardia Oh Ok ¿Y entramos ahora? No Está siendo como una lesis de todo, ¿no? Tipografía ¡Que se hace madre! ¡Vuevos! ¡Vuevos! Aléjate de aquí, perro Para ver objetivo actual Nivel de energía crítica Obtieno una batería de titán cargada Ok ¿Y vamos para allá entonces? Batería baja Batería insuficiente Obtieno una batería de titán No tengo nada Por favor, ¿cuál es? Espérate, espérate, cabrón ¡Espérate! Ok No tengo muchas balas Y no sé cuántas pinches criaturitas De esas nos van a aparecer Obtieno una batería de titán Sí Ok Ok ¿Y por qué me la señala hasta allá? Dios mío Aquí hay enemigos Puedo sentirlo Oh, Dios Oh, Dios Oh, no Espérate, hay más pinches putos ahí No, no, no Espérate, espérate ¿No puedo dar todo el salto? ¿Qué pedo? Oh Estado de kit de salto Calibrando al nuevo piloto ¿Qué es eso? ¡Mames! Espérate, espérate, espérate Cabrón A ver, véngase para acá Oh, Dios No, deja de cargo Tranquilo, nene Take it easy Vaya Parece que encontré un baño público Tengo una batería Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es que el piloto ha recogido? Ok Este se ve como el primer Halo, ¿no? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Pues ahora ¿Qué desastres anduvieron haciendo? Greenpeace No estaría orgulloso de esto, ¿verdad? Sí, lo sé Lo sé My God Necesito tener Salto doble activado ¡Avebo! ¡Huevos! ¡Cállate ya, perro! Analizando datos A ver Iniciar el corredor fantasma A ver cómo le vas a hacer Así que fácil Tú nada más eres una imagen ¡Uy, Dios! Sí puedo hacerlo Calibrando al piloto, entonces Con él no podemos hacer nada Vamos a correr por acá Acá hace rato lo está calibrando Y no tengo yo todavía el doble salto ¿Qué es eso? Punto de ruta Dio objetivo Punto de ruta Punto de ruta Ya tengo doble salto Ah, ya tengo doble salto Ok Vamos a volver por acá Estamos escuchando muy atento A las instrucciones de estos weys La verdad es para efectuar Un ataque cuerpo a cuerpo ¿Así como este? ¡Órale, perro! ¡Dio! ¡Oh, Dios, no! Muere, 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 muere Por aquí llegué, ¿verdad? Sí, sí, sí ¡Cállese, perro! ¡Cállese, pinche robot! Entonces, ¿aquí para dónde? ¿Aquí para dónde? Eh, será por aquí arriba No, para dónde chingarse es acá Mentira, yo vengo de aquí Los maté Y ahora vámonos para acá Ok Pero bueno, gente Hasta acá le vamos a dejar En este capítulo De Titanfall 2 Espero que les haya gustado Que se hayan divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter, Facebook Y mi canal de Twitch Ok Este Se ve bastante bien Se ve bastante interesante Le vamos a seguir A ver qué tal Por lo menos ha sido todo Muchas gracias ¡Bye!